... Marchan los antivacunas. Miles de personas en Praga y otras ciudades chicas están conmemorando el 32º aniversario de la Revolución de Terciopelo de 1989. Las restricciones por el COVID-19 y la obligatoriedad de vacunarse se han colado en la celebración. En 1989, checos y eslovacos lucharon por su libertad durante la Pacífica Revolución pero, aprovechando la celebración, aquellos que se oponen a la vacunación tratan de hacerse oír y abrir el debate. ¿Qué es la verdadera libertad? Vacunarse. Lo que les permitiría viajar, ir a teatros, conciertos o bares y disfrutar de los grandes eventos deportivos o rechazar la vacunación al considerarla insegura creyendo que el virus no los afectará. La duda que afrontan muchos es si se trata de un miedo genuino, real o es simplemente el resultado de una campaña de propaganda para conversar a la gente de que la vacuna es peligrosa.